De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor Mi pueblo estaba aquí miento y hubo quien no lo escuchó De las líneas de su mano voló un gorrión Que fabricaba su casa con promesas de cartón Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor Los tres dimieron un día para un futuro mejor Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor Mi pueblo estaba aquí miento y hubo quien no lo escuchó Mi pueblo estaba aquí miento y hubo quien no lo escuchó Mi pueblo estaba aquí miento y hubo quien no lo escuchó Mi pueblo estaba aquí miento y hubo quien no lo escuchó Gracias.